de que empecé a grabar. Maestro, bienvenido. Gracias. Perfecto, a esta Masterclass. Y bueno, demos inicio, Jesús. El escenario es todo suyo. Chévere. Entrando y de una. Sí, sí, sí. Bueno, Jesús, ¿cuánto tiempo tienes con la flauta? Aproximadamente, creo que 10. 10 años, ¿verdad? 10 años. Sí, porque hubo un tiempo que estaba, me iba y así. Ah, ok. Bueno, yo hace poco que retomé como tal mi estudio. Hace como ya casi dos años. Ah, chévere. Yo estuve dando clases a San Felipe un tiempo. Ya. No me acuerdo en qué año. Ok. Ya, ya, metiéndonos en materia. Eh, vas a, vas a, quieres trabajar el, 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 el Stamets, ¿no? Sí. El Stamets, ok. Es el que estoy viendo en plazo. Lo estás viendo ahorita, que el primer movimiento. Ajá. Ok. Y ya, ¿hace cuánto tiempo lo estás viendo? Eh, desde, más o menos, eh, octubre, noviembre aproximadamente. Aproximadamente. Ah, chévere. Eh, pero ya lo has trabajado completo, o, o solamente el primer movimiento. Solamente el primer movimiento, pero yo preparé el, o sea, como no he visto el segundo y tercero, dije, bueno, va a preparar por si acaso. No, 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 chévere, está bien. Vamos, vamos a trabajar el primero, ¿sí? Vamos a trabajar el primero, eh, porque tú sabes que el tiempo siempre conspira con nosotros. Sí. El tiempo. El tiempo, disculpa que, que me mueva un poquito, pero tengo que poner en la computadora las partículas. Ah, pero tranquilo. Porque, me han puesto, ajá, ok. Eh, chévere. Bueno, ya la, ya la tengo aquí. Ya la, ya la puse. Lo bueno de la computadora, que tú pones la partitura, ya se ven grandes. Cuando uno ya tiene que usar lentecitos, tú sabes cómo es. Sí, claro. Este, ya los ojitos me salieron muy buenos, ¿no? Pero ya, ya. Tú sabes que a veces la gente no dice su edad, pero ya tengo 55 y tú sabrás. Claro, ya, ya, ya eso pega. Sí, vale. Entonces, bueno. No, y claro, yo no estoy constantemente leyendo así, cositas chiquitas, imagínense, en un teléfono, en una cosa. Sí, no, y hoy me tocó, hoy me tocó en el teléfono, pero bueno, ya eso se va a solucionarlo poco a poco. Este, fíjate. Eh, bueno, si quieres comenzamos, ok. Eh, ya con primer movimiento, déjame agarrar también. Ok. ¿Calentaste? Un poquito, mientras estaba armando, antes de entrar, creo que como unos dos minutos, que llegué rápido para acá. Ok, aquí hicieron un corte de luz y tuve que viajar a otro lado para, para, para acá. Sí, bueno, no, yo también pasé el susto, le estaba comentando a, a, al maestro Samuel, que aquí se fue la luz también. Y ya yo estaba llamando a un amigo para ir a, para ir a dar la clase a Yaya, yo estaba asustado. Pero gracias a Dios, la luz llegó a las diez y veinte por ahí. Yo dije, gracias Dios mío, se hizo la luz. Entonces, bueno, bueno, vamos a comenzar. Bye. 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 ¡Gracias! Ok, fíjate, el principio del concierto, bueno, el audio no está muy bueno que digamos cuando está sonando la flauta, empezando por ahí. Pero bueno, ahí vamos trabajando con lo que tenemos a la mano. Fíjate, el principio, he escuchado grabaciones, fíjate que está sol, re, re, sol, re, re, sí, sol, estaba una negra con puntillo y una corchea, pero he escuchado que algunos flautistas hacen pam, 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 como que si fuera una negra con doble puntillo y corchea, como un saltillo, sí. Ahora, no sé, o sea, yo va pegándome a lo que está escrito, ¿verdad? Ajá, sería pam, 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 pam. Ok. Y ahí, o sea, y las otras sí son pam, 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 pam. O sea, taca, 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 tata, tata, tán. entonces hay que estar pendiente de eso es muy parecido a como comienza el Mozart en sol mayor ¿sabes? entonces sería ¿se escucha bien el audio? sí, 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 se escucha bien ¿no se escucha distorsionado? no, 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 se escucha bien entonces la parte de los tresillos también no hacerlos tan apresurados ¿sabes? a veces uno tiende siempre hay la tendencia a hacerlos un poquito apresurados entonces la parte esta parte aquí más adelante bueno voy a tocar al principio ok 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 ¿Sabes? Esos tresillos, porque a veces uno tiende a apresurarlos un poquito, ¿verdad? Y esta parte... Entonces, ese trino, como me pasó a mí ahorita, no hay que hacerlo apresurado, ¿sabes? No, no empezará el trino ya de una vez rápido, sino... ¿Sabes? Ok, ok, ok. Una cosa que siempre debemos tener cuidado es en las resoluciones de los trinos, ¿ok? O sea, como casi que... Como anacrúsico. ¿Sabes? Porque, ¿qué pasa con los adornos? Con los adornos, con las resoluciones de los trinos, y con todas esas figuras, que a veces uno obvia, o a veces uno comete de pasarle por alto a esos detalles, ¿sabes? Entonces, esos detalles son los que marcan la diferencia, ¿sabes? Entonces, hay que ser muy minucioso, ¿verdad? Y estar pendiente de todos los detalles, que eso es lo que te marca la diferencia en una buena interpretación, o de una excelente interpretación a una buena interpretación, ¿sabes? Los detalles son los que hacen la diferencia. Que esos pequeños detalles son los que se escuchan, y uno dice, oye, mira eso. Eso. O sea, que se escuchan tantas versiones de los conciertos, y entonces cuando ya tú escuchas esos detalles bien definidos, la gente se da cuenta, uno se da cuenta. Oye, mira lo que hizo aquí, salió bien claro. Entonces, ¿qué pasa con los adornos, con los trinos, todos estos signos de adornos, que son mordentes, grupetos, trinos, apoyaturas? Que si uno no las toca claro, suena como que si fuera un error, ¿sabes? Ok. Suena como una equivocación. Ok. Entonces, esos pequeñitos detalles es donde uno tiene que ser bien minucioso. Bien estricto con eso, claro. Sí, 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 porque eso es lo que va a ayudar a que la interpretación sea impecable. Impecable. Ese es el resultado que siempre buscan todos los intérpretes. O sea, en todos los instrumentos. ¿Ves? Ok. Si quieres probar al principio, traes... Ok. Probamos. Vamos a probar, a ver. Vamos a probar. En cuanto a la articulación de... que no sea tan incisivo el estacato ¿sabes? que el estacato no sea tan incisivo porque va a sonar como muy ¿sabes? vamos a suavizar un poco más el estacato para que el estacato sea más ligero y el pasaje salga con más fluidez ¿sabes? fíjate y hacer un pequeño énfasis en la primera nota ¿sabes? ¿para qué? sería así y en el principio cuando tenemos ¿ok? ¿sí? ¿vamos otra vez? de rebote algo así me queda así ¿cómo hacerla? sobre todo cuando tenemos sol, fa, re, mi, mi como cortarla un poquito para que se siente un poquito más ligulación ¿sabes? ok ok ¿sí? sí, sí ya, ya ok entonces lo comenzamos de nuevo ¿comenzamos otra vez? vale vale lo intentaré disculpa disculpa que te interrumpa ¿sabes que? cuando cuando uno se siente un concierto por lo menos es lo que yo hago ok ok yo escucho la grabación y escucho varias versiones todo chévere este cuando ya yo me lo estoy estudiando yo estoy escuchando la orquesta ¿sabes? eso eso ayuda bastante también ya yo ya yo estoy escuchando la orquesta la introducción y ya te escuchas y ya te escuchas a traslar esto es el típico acompañamiento del periodo clásico ¿sabes? muy mozartiano entonces eso ayuda muchísimo ayuda muchísimo tú de imaginarte escuchar dentro de ti la orquesta que te está acompañando y eso ayuda muchísimo yo no sé si los demás las demás personas harán eso pero por lo menos yo lo hago y hasta ahora me ha funcionado exacto entonces este vamos a ya sabes cuando usted ya esté estudiándotelo ya tengo en cuenta de eso claro dale chévere ahora sí claro chévere ¡Gracias! Gracias. Ok, otra cosa importante, no lo pensemos a 1, 2, 3, 4, 1, vamos a pensarlo a 2, ok. Ok, entonces esta parte, cuando ya tenemos el sol agudo, que después tenemos las corcheas, ¿verdad? Sin apresurarlas, ok. Ok, fíjate. ¿Estás cuenta? O sea, y siempre una cosa que es bastante importante también, es tocar lo más relajado posible, ok. Los labios, los labios, es muy importante tener los labios relajados, ok, para que tengamos mejor flexibilidad, ok. Y al momento que tenemos esas articulaciones, ¿verdad? Por lo menos, sí, cuando tengamos todas esas articulaciones, por lo menos después lo tenemos. ¿Sabes? Que tenemos esa apoyatura con el re medio, el re agudo, en el principio. Sí, 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 ya lo he visto. Esta parte también, en esta primera exposición, ¿verdad? No apresurarnos, no apresurarnos. Ok, tenemos aquí, voy a tocar esta misma parte. Ok. Ok, voy a comenzar desde aquí. Se cortó un poquito el audio. ¿Se cortó un poquito? Lo voy a repetir. Ahora sí me escucha. Sí, sí, ahora sí me escucha. Sí, sí, sí. Voy otra vez. Se gusta todo. Estamos en vivo. Estamos cerrando la frase. No podemos darle una bufelada a esa negra al sol. Ok. O sea, cuando nosotros estamos muy pendientes del fraseo, la música suena muy elegante. ¿Sabes? O sea, la música suena, sobre todo la música del periodo clásico. Cuando tú haces bien esos cierres de frases, todo, mira, suena muy elegante. Bueno, hay que ser muy elegante al momento de tocar. Claro, claro, claro. Cuando tú fraseas todo bien, la música suena como debe ser. Ok. Claro. Entonces, lo que te estaba hablando ahorita, tratar de mantener los labios lo más relajados posible para que estemos tocando graves, medios o agudos, se pueda controlar. Entonces, ¿cómo hacemos esto con los labios? Tratando de relajar los músculos faciales. Ok. Ok. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a tener mejor flexibilidad. En realidad, el sonido va a ser mucho mejor. Ok. Porque vas a tener, vas a direccionar mejor el aire en la boquilla. Ok. Porque tú sabes que si nosotros soplamos así, entonces cuando soplamos así directamente hacia abajo, estamos estirando los labios. Entonces, el sonido va a ser un sonido muy, ¿sabes? Entonces, cuando tenemos los labios relajados, entonces el sonido va a ser más abierto porque estás direccionando mejor el aire en la boquilla porque cuando soplamos así, se crea como mucha turbulencia aquí y el aire tarda en salir. Ok. Si nosotros relajamos los labios y no soplamos así, sino un poco más hacia el frente de la pared interna frontal de la boquilla, ¿qué va a pasar? Que el aire va a salir más rápido. Que el aire va a salir más rápido y por ende vas a tener una mejor sonoridad. Ok. Bueno, ya ahora más tarde, bueno, va a haber una, voy a contestar algunas preguntas que tengan ustedes y les voy a dar algunas recomendaciones sobre ejercicio de sonido. Ok. Pero eso dentro de un rato. Vamos a seguir ahí con el concierto. Me serviría ejercicios para estacato. Necesito mucho ejercicio. Sí. Estacato. Bueno, ya. Ahora voy a decir. Ahora voy a dar unas recomendaciones sobre 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 todo el doble estacato. Ok. Para que sea más se va a sentir la articulación, pero va a ser más ligera. Obviamente hay obras, hay obras donde te piden un estacato seco, pero hay obras que ya te lo piden por el carácter y por lo que el compositor quiere en ese momento. Pero en estacato, sobre todo aquí en el periodo clásico, inclusive en el barroco, en el barroco no existía ese estacato así incisivo. Era más suave. Ok. Este, pero inclusive aquí en el periodo clásico también es un estacato, pero bueno, vamos entonces a, vamos a tocar, donde estaba tocando yo ahorita. Parampar, parampar, pirampar, parampar, taritantantorito, tarararararampampar. Ok. A ver, eso tenía... Ah, cuando vi. Al segundo, dos, tres, cincuenta y dos. Dos, tres, cuatro. Cincuenta y cinco con anacruza, ¿no? Cuatro. Sí, sí, sí. Cincuenta y cinco con anacruza, ok. Cuando tú quieras. No sé si es que no nos está ayudando mucho el audio Porque no suena muy definido Pero bueno, por lo que estoy escuchando ¿O lo tienes ligado? No, está separado ¿Está separado? Sí Ok Vamos a repetir un momentico ese mismo pasaje, por favor Ok Si no se está escuchando Me levanta la mano Te escucho ¿Ah, no me ves? No, sí, o sea, si lo estoy viendo Porque como estoy viendo aquí abajo Ok 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 Vamos directamente a ese compás Que sería el compás 58 Que sería el compás 58 Ok Fíjate Lo que pasa es que a veces es un poquito complicado De trabajar cuando el sonido no está muy bueno Porque no se pueden apreciar bien Todo con detalles Pero bueno, se hace lo que se puede Yo no sé si cuando yo toco ¿Tú me escuchas así o se escucha claro? No, si se escucha claro No sé si es aquí que es el internet No está funcionando bien que se acorde Ah, puede ser Puede ser eso Puede ser eso Jesús, puede ser eso Este Bueno, vamos a seguir adelante Para seguir escuchando Ok Siempre, fíjate ¿Qué versión tienes tú del concierto? La de Jampi Arrampal Esa es la misma que yo tengo aquí Ok Entonces Porque depende de la edición del flautista Que lo haya puesto A veces pone otras articulaciones Tú sabes Entonces, bueno Tenemos la misma versión ¿Ok? La de Rampal Es la de International Music ¿No? Ajá Esa misma Exactamente Sí Entonces, bueno Este Vamos a tener bastante cuidado No sé si Si no escucho bien Algunas articulaciones Por la cuestión del audio ¿Verdad? Ok Pero como tenemos la misma versión Ok Chévere Tenemos las articulaciones aquí Vamos a seguir Bueno, ya Vamos a seguir En la otra parte Lo que sigue ¿Dónde termina? Ok Después de los tresillos Y todo eso Aquí en el compás Después que termina Ajá Sí Lo que sigue Sí, sí Ok Ajá Eso quería escuchar Eso quería escuchar Fíjate Que ese adorno No está anacrúzico Está en tema Y Tararán ¿Sabes? No es Si no ¿Sabes? No es Tararán Si no es Tararán Tampampirán Fíjate Lo voy a hacer como que Si fuera anacrúzico Y después lo hago Como se debe hacer Para que Oye Ahí lo hice anacrúzico Ahora lo voy a hacer En tema Si uno cuenta Un Dos Tres Y ¿Escuchan la diferencia ¿Verdad? Sí Sí Entonces Si esas notitas Te aparecieran Antes del compás Sí se tocaban Pero cuando está Dentro del compás Es como Como llaman Inbater ¿Ok? En tempo No es Tararán Si no es Tararán ¿Ves? Estos son de los detalles Que te hablaba hace rato ¿Sabes? Sí, sí, sí Claro, claro Tararán Si fuera anacrúzico Tararán Entonces Vamos a probar Este Entonces Ya directo Ok Te voy a contar los cuatro Te voy a contar con paz En silencio ¿Ok? Ok Ok, voy Un Dos Tres Y Ok Ok Disculpa En esas circulaciones Que son pareadas Debemos tener cuidado ¿Ok? Tiene que ser Fíjate Entonces Voy a tocar ese pasaje Completo Hasta ahí donde tocaste Ahorita donde te paré ¿Ok? Entonces sería ¿Ah? Maestro Dos minuticos Ok Chévere Ok Quedan dos minutos Eso Ah bueno Explíquese Eso Fíjate Vamos a probarlo Vamos a probarlo Antes de que se pase el otro minuto ¿Dónde estamos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde entramos ahorita? Ok 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 Fíjate la articulación que tenemos y si me hiciste y es ok la liga es completa me hiciste ah bueno ok, entonces ok ok, entonces bueno este pedacito para que para que lo para que lo escuchara entonces aquí es donde tenemos que utilizar ese doble staccato suave que dentro de un rato yo explicaré como como es ese ese doble staccato para que sea más ok más ligero y que suene más más chévere vale un segundito que voy a tomar una foto dale chévere voy a tomar una fotito listo listo tú sabes esta es la foto del faranduleo por supuesto de todas de todas maneras la masterclass está siendo grabada así que vas a encontrar esto también en la plataforma de youtube después la vas a poder ver nuevamente y también puedes tomar fotos que puedes sacar de la misma grabación que te quedes para la ronda también de preguntas y respuestas porque yo también he preparado unas preguntas fulminantes para el maestro no me asuste y que maravilla también poder escucharlo maestro porque bueno yo me fui mucho antes de tener el privilegio de poder escucharle tocar entonces es súper inspirador el poder el poder verlo muchísimas gracias jesús vamos ahora ronaldo estás por ahí no te vayas jesús no voy a estar aquí se lo voy a apagar el video ok ronaldo a ver te veo no te veo oh ahora sí hola me escuchas yo no yo no te escucho amor bueno un momentito no 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 aquí tengo no no te escucho quizás pudieses utilizar el audio del otro equipo y la imagen de este no sé si ahora me escuchan ah porque para que para que funcione si si se puede si se puede utilizar pero el equipo que tienes con la con la imagen con el video tienes que ponerlo en mute verdad y además de eso tienes que quitarle todo el volumen es decir bajarle el volumen a cero para que puedas utilizar entonces el audio del otro equipo ahora no sé si me escuchan si perfecto maravilloso entonces te veo te veo en un sitio y te escucho del otro aquí yo no lo veo es que de que lo de que me escuchan si me escuchan pero yo no lo logro escuchar o sea es que como le bajé volumen o sea ustedes me escuchan por el teléfono pero voy a ver donde le hice maestro si usted está en el si usted está en el celular ajá mueva la pantalla de la cámara para que hasta que le aparezca la imagen de él ya me escuchan hacia la derecha si te escucho hijo si ahora si ya me escucho también no lo veo todavía maestro simplemente gire la pantalla así hasta que le aparezca hacia la derecha ok ahora sí ahora sí ahora sí exacto entonces el audio de él va a venir de otra de otra pantallita pero la imagen la va a ver ahí donde la tengo aquí en esta en esta veo los cuatro ah perfecto entonces lo que yo voy a hacer es apagar la la mía para que queden todos ustedes ahí y el maestro no tenga que estar pasando a ningún sitio ok eh Ronaldo maravilloso tenerte estoy muy muy contento de conocerte oíste gracias maestro igualmente ok adelante hola Ronaldo como estás mucho gusto nuestro Gustavo mucho gusto igualmente bueno mira fíjate que este tranquilo que esos problemas se nos presentan a todos aquí este le estaba comentando al maestro Samuel que aquí se se fue la luz se fue la luz no me acuerdo a qué hora pero ya yo estaba pegado a todos los santos que llegue la luz porque ya estaba llamando hasta un amigo para ir a su casa para para dar la clase por allá pero bueno gracias a Dios llegó la luz como las 10 y algo y bueno aquí estamos este cumpliendo nuestro cometido bueno Ronaldo este según tengo entendido eres de Guatemala ¿no? así es soy de San Marcos San Marcos es frontera con México ah ah no chico está bien está cerca este bueno ya ya metiéndonos en materia este estás trabajando la la fantasía de la traviata así es esa fantasía es bellísima es muy virtuosa es muy virtuosa este y yo la la toqué la toqué hace varios años o sea que ahorita le estoy quitando la telaraña ¿oíste? porque estaba estaba en el baúl de los recuerdos este y es una fantasía muy bonita de hecho yo aquí tengo otra fantasía que es de eh Crackham no sé si la has escuchado no no la he escuchado aquí dice E Crackham pero no no me acuerdo cuál es el nombre solamente pusieron la E no sé si es Emanuel o es Eduardo o es Eustoquio no sé quién será pero es apellido Crackham es muy chévere también no es tan larga como esta ¿verdad? es un poco más corta pero mira está bien condensadita también porque si tú ves la partitura aquí que te la voy a poner en la cámara parece un hormiguero no pero es muy chévere es bien chévere este ok esta fantasía eh también se las trae oíste esta fantasía se las trae pero es bellísima como todas las fantasías basadas en óperas como la fantasía de Carmen de de François Bornet eh que por cierto este año creo que la topo con la sinfónica de Carabobo creo no la voy a tocar este también es muy virtuosa y todas esas fantasías que tienen que ver con óperas son bellísimas son bellísimas porque tienen los temas más conocidos de las óperas ¿sabes? y son bien y sobre todo para la flauta bueno virtuosísimas además no poder eh sobre todo la la fantasía de Carmen también está para violín creo que es por Sarazate no me acuerdo quién es que eso es bueno ok bueno eh ¿cuánto tiempo tienes con la flauta Ronaldo? yo tengo aproximadamente como 7 años de haber empezado a estudiar flauta ajá y pero mira que al menos aquí en el lugar donde yo resido no hay maestros de flauta se me ha hecho un poquito complicado pues avanzar pero usando los métodos ¿qué método estás haciendo? es de un francés Tafanel ah Paul Tafanel sí Tafanel y Guber exacto ¿es el método es el que está usando? sí después con más tiempo les echo el punto de cómo se hizo ese método Tafanel y Guber lo hicieron dos dos maestros ¿no? este pero eso es lo que llamamos nosotros la biblia de la flauta ¿sabes? porque ahí ahí está todo ese es un método completo que consta de ocho partes y el método está concebido desde que la persona agarra la flauta hasta que ya llegas al nivel superior en el instrumento porque en realidad son los ocho años de un conservatorio claro ya hay como todo va evolucionando inclusive los métodos las técnicas todo entonces este ya pero sigue siendo una referencia el Tafanel Tafanel y Guber ok entonces bueno vamos a comenzamos con la fantasía me dirá maestro si usted puede escuchar bien el audio si si ok te escucho bien te escucho bien ok comenzando ¿sabes? estamos en un un alegreto no es tan rápido ¿sabes? ok ¿la has escuchado? sí ¿con quién? en YouTube en Spotify pero no ok ¿con qué flautista la escuchaste? permítame dale digo así rápido ay no 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 bueno la puedes cuando puedas tengas un chance la buscas por ¿cómo que se llama este flautista? bueno ahorita se me olvidó después te di cuando me acuerdo te di pero para para ganar tiempo porque no no tenemos mucho tiempo y el tiempo es oro entonces vamos a comenzar perfecto ok 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 fíjate vamos a tener cuidado con el tempo ok vamos a tener cuidado con el tempo y con las figuras que tenemos la rítmica sí es importantísimo eh acuérdate que esto es de ópera y hay una cosa muy importante cuando nosotros tocamos nosotros cantamos con el instrumento ok y más todavía tocando una obra que es basada en una ópera uff más todavía ok la articulación no no tiene que ser tan incisiva ok voy a tocar un pedacito primero ok para que tengas una idea de lo que estoy hablando me tengo que voltear un poquito porque tengo la pantalla de la computadora ok les sigla de la computadora ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y te cuenta que es muy distinto como la estás tocando, ¿sabes? Entonces, hay que tener cuidado. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, ¿ok? Entonces, muy cantable, ¿ok? Un, dos, tres, un, dos. Una, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un. Fíjate Voy a tocar Los primeros tres compases ¿Sí? Los primeros tres compases Escucha bien Y es una corchea Porque venimos Un, dos, tres Un, dos La anacruza Es importantísima Estamos comenzando a tocar Es el impulso De la primera exposición De la flauta ¿Ok? Del solista Voy otra vez Esos son los tres primeros compases Muy cantables Vamos a probar Esos tres compases Ok ¿Sabes? Siempre cuando nosotros estemos tocando El tempo es importantísimo ¿Ok? Estemos tocando un movimiento lento Movimiento rápido Rapidísimo Ultra rápido Igualito hay que mantener el tempo Eso es vital En la música Para que todo lo que nosotros Estemos tocando Se entienda ¿Sí? La parte fundamental Es el tempo Hay otras cosas Como la articulación ¿Verdad? Que son las que Van a definir Todo lo que estamos tocando ¿Sí? Entonces Hay ciertas inflexiones Que uno hace Dentro del tempo ¿Verdad? Que parece Que tú estuvieses O poniéndolo un poquito Hacia adelante O echándolo un poquito Hacia atrás No Son inflexiones Que se hacen Dentro del tiempo Como esto Fíjate ¿Te das cuenta? Ok Entonces Vamos a probarlo otra vez ¿Sí? Igual Los mismos tres compases Ok Estuvo un poco mejor Pero cuidado Que cuando salimos Pam Pim Pam 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 Un Dos Tres Un Pam 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 ¿Ok? Cuidado con eso Ahora Ahora Inténtalo tú Ajá Fíjate Está sonando Un poco como Como ¿Cómo te explico? Así como 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 pesado Y tenso ¿Sabes? Sobre Suena tenso Entonces ¿Cómo logramos Nosotros Estaba hablando Con Jesús Hace rato Una de las cosas Importantes Que son claves Es tocar lo más Relajado posible O sea Esa es la La lucha diaria De todos los Instrumentistas Músicos Luchar contra la Tensión corporal Entonces Yo siempre digo Cuando doy clase Tenemos que tratar De tratar De tocar Lo más relajado Posible El único Punto Del cuerpo Donde debe haber Presión Es en el Diafragma Que ese Si Como decimos Nosotros aquí En Venezuela Ese es el Compresor natural De nosotros ¿Sabes? Porque es el Que usted está Sosteniendo La columna De aire ¿Verdad? Para que podamos Tener un sonido Un mejor Volumen De sonido Un mejor De sonido Y una estabilidad Sobre todo La estabilidad De la columna De aire Para que el sonido Sea Más grande O sea Más amplio Y que tenga Capacidad De proyectarse ¿Ok? Entonces Tenemos que Relajarnos bien Sobre todo Aquí Los músculos De la cara Para Relajar Los labios Para tener Flexibilidad No sé si ya Te han dicho Eso antes Este Pero debemos Tener Los labios Relajados Para que haya Flexibilidad ¿Qué quiero decir Con todo esto? La flexibilidad Nos va a ayudar A nosotros A direccionar Mejor el aire En la boquilla ¿Ok? Porque si nosotros Soplamos Así En esta dirección Hacia abajo Vamos a tener Los labios Tensos Porque vamos Lo primero Que vamos a hacer Es estirar Los labios Entonces Eso No va a permitir Que tengamos Un sonido Más abierto Porque cuando Soplamos Directamente Así hacia abajo Se crea Mucha turbulencia En el aire Y tarda Más en salir ¿Sabe? Entonces Cuando tenemos Los labios Relajados Vamos a soplar No hacia abajo Sino un poquito Hacia el frente A la pared Interna Frontal De la boquilla ¿Ok? Entonces Eso va a hacer Que el aire Salga Directo No haya turbulencia Ahí Que se crease Como ese remolinito De aire Antes de salir Claro No es que Tarda mucho Eso son Milésimas fracciones De segundo Que tarda Pero tarda ¿Ok? Entonces Si yo soplo así Por ejemplo El remedio Tirando los labios Aparte Que voy a tener Mucha tensión Aquí Aparte De los labios Si yo relajo Los labios Mira El sonido Es distinto Y así pasa Con todas las notas Entonces Teniendo los labios Relajados Voy a tener Mejor flexibilidad Y voy a poder Manejar Las articulaciones Por ejemplo Si yo voy a hacer Por lo menos El Fa Grave Medio Y agudo Ligado De arriba De abajo Hacia arriba De arriba Hacia abajo Si tengo los labios Muy tensos Mira como suena Ahora Si yo relajo Los labios Si tú ves Que se están moviendo Los labios No es porque Los estoy apretando Sino que es la flexibilidad Para direccionar Bien el aire Y todo Me suene Parejo Y todo suene bien Bien legato Y relajado Y el sonido Más abierto ¿Sabes? Entonces Pero esas son cosas Que más adelante En la clase Les voy a responder Cualquier pregunta Que tenga O inquietud Que tenga ustedes ¿Sí? Entonces Vamos a seguir Con la fantasía ¿Ok? Entonces Lo que hablamos ahorita Entonces Aplicando esto Nos va a ayudar Muchísimo aquí En la fantasía ¿Ok? ¿Ok? Vamos a comenzar Otra vez Fernando Fernando Escúchame algo En el En el Para ver Uno, dos, tres Cuarto compás Tenemos Ligado picado Tenemos la ligadura Pero tenemos unos puntos Sobre las notas ¿Verdad? Sí Un momentico ¿Qué edición Tienes tú De esa fantasía? Disculpe No lo escuché bien ¿Qué edición Tienes De la fantasía? ¿De qué edición Es la partitura? ¿Es francesa? Ah, sí Sí, sí Sí Bueno, creo que sí Es la que le Ahí dice Ahí dice Que es de Gerard Biludot ¿Sabes? Abajo de la primera página A tu lado izquierdo De la partitura Aparece Gerard Biludot ¿Ah? Gerard Biludot Exactamente Esa es la misma Que yo tengo aquí Este Entonces, bueno Tenemos la misma edición O sea En este compás Que tú vienes Que haces No es ligado Es ligado picado O sea Es ligado picado El ligado picado Sonaría así ¿Ves? Es articulado Pero ligado ¿Escuchaste bien? Sí Entonces Recuerda Suaviza más La articulación El staccato Porque no es Porque si el compositor Hubiese querido Que sonara así Te pone unos puntos ¿Sabes? Para que sea más staccato Es articulado Pero no tan corto Sonido más lleno En cada nota ¿Quieres intentarlo otra vez? Sí ¿Sí? ¿Vamos? Disculpa No salgas No salgas tan rápido De la anacruza Está saliendo Papá Sí Porque vienes Un, dos, tres Un, dos Pam, pam ¿Sabes? Pam, pam Ok Tal cual Trata de tocarlo Tal cual Como yo lo acabo De hacer Ok Está un poco mejor Está un poco mejor Pero todavía Está un poquito ansioso ¿Ok? Esa es otra cosa Fíjate que La introducción Es un alegreto Pero aquí estamos En un andantino Ok Es un andantino No es un movimiento Tan rápido Obviamente Entonces Ok Cuidado con eso Es es de suma importancia tener en cuenta eso. Ok. Vamos a intentarlo de nuevo. Lo que pasa es que me está saliendo muy rápido. Fíjate. Un, dos, tres, un, tan, 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 tan. Hay que tener mucho cuidado con la salida ahí, ¿ok? Porque si hacemos un, dos, tres, un, ta, 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 ta. ¿Sabes? Entonces hay que ser muy estricto con la medida, con el valor de todas las notas, ¿ok? De todas las figuras. Ok. Cuidado con eso. Vamos a intentarlo otra vez. Sí. Ok. Igual. Ahora. Es que tienes que soltarte un poco más. O sea, relajarte un poco más. Porque fíjate, cuando nosotros tocamos con mucha tensión, eso se refleja inmediatamente en el sonido. ¿Sabes? Porque si yo estoy muy tenso y toco así. Te das cuenta cómo suena. Ahora lo voy a tocar lo más relajado posible. Da cuenta que el sonido es muy distinto. Y todo lo que uno vaya a tocar suena totalmente distinto a cuando uno toca tenso. ¿Sabes? Porque cuando eso se nota, cuando tú ves de repente vas a un concierto y vas a un flautista que está tocando y lo ves tenso o lo ves asustado o lo ves, eso se nota en la música. No solamente en la cara de la persona, sino en la música. Porque esa tensión, todo lo que tú estás sintiendo cuando estás tocando lo reflejas en la música. ¿Ok? Por eso que la música es un lenguaje mágico, se podría decir. porque todo lo que tú sientes, si tú estás tranquilo, o sea, es normal que tú te pongas nervioso cuando vas a tocar un concierto, es normal. pero cuando tú te concentras y estás relajado y estás disfrutando lo que tú estás haciendo, eso es lo que tú le vas a transmitir al público. Porque no te creas, el concierto es un espectáculo además de audio, ¿verdad? También es visual. Es un espectáculo que tú vas a escuchar la música, pero también lo estás viendo. Entonces, ¿qué pasa? El público va a sentir lo que tú le estás transmitiendo. Si tú estás disfrutando, eso es lo que vas a sentir porque se va a ver reflejado en la música. Si tú estás asustado, créeme que no solamente vas a estar asustado tú, el público también va a estar sufriendo pendiente. Oye, vale, se termina ese concierto para que ese muchacho termine y salga ya ese susto. Entonces, el público va a sufrir contigo. Tu sufrimiento lo va a sentir el público, ¿me entiendes? Entonces, entonces, hay que tocar lo más relajado posible para que la música suene, o sea, para que la música sea libre. Si uno toca tenso, tienes la música encerrada, la tienes aprisionada, ¿me entiendes? Y la música es como las aves, es un lenguaje, la música tiene debe tener libertad, debe sonar bien, ¿sabes? Entonces, ¿cómo logramos eso nosotros? Relajándonos lo más que podamos, ¿sí? Entonces, sé que no hemos avanzado mucho aquí, pero es que, créeme, esta obra no es nada fácil, no es nada fácil, ya te estás dando cuenta, ¿verdad? Es una obra, pero, las combinaciones que a mí me gustan son que sea difícil y bonita, cuando una obra es difícil, pero es bella, es bonita, bueno, tú te estudias eso bien porque tú lo quieres tocar y te encanta la obra y es bonita, esa es la buena combinación, la mala combinación es que sea fea y difícil, eso sí, eso siempre yo digo que es un mal combo, pero, me ha tocado, me ha tocado en la orquesta tocar obras que no me gustan, ¿verdad? Pero, cuando uno es un profesional en su cuestión, uno tiene que tocarle, él tiene que tocar bien, ¿ok? Entonces, en tu, en tu, este, vida de estudiante, bueno, de hecho, los músicos toda la vida somos estudiantes, este, te vas a, te vas a encontrar con obras que te van a poner que de repente a ti no te van a gustar, o sea, te estoy algo que, te estoy diciendo algo que, que te lo digo por experiencia, lo he vivido, entonces, hay que tocarlas bien, hay que tocarlas bien, porque es algo que tienes que ver en, en, en tu carrera como flautista y en tu periodo de formación, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con obras o con estudios o con cosas que no te van a gustar, pero hay que estudiarlas y hay que tocarlas bien, eso es así, o sea, porque uno no va a ser músico o flautista para tocar nada más lo que a uno le guste, y sobre todo si estás trabajando en una orquesta sinfónica, llegó un director invitado y te puso, bueno, la consagración de la primavera y te puso otra obra ahí y resulta que, a mí no me gusta Stravinsky, pero hay que tocarlo, me ha pasado, entonces, bueno, este, entonces, vamos a, vamos a comenzar otra vez, vamos a comenzar otra vez, ya, recuerda, relajado, pam, pim, pam, 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 Ok, ok, fíjate. Ok, tienes que estar pendiente con todas las articulaciones que están escritas, porque me estás cambiando algunas articulaciones, que es donde está ligado y me lo estás haciendo suelto, ok. Sobre todo donde empiezan los trinos, que está ligado. La otra parte es en el 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto compás. Ese seisillo me lo estás haciendo muy apresurado, tranquilo. Todo en tempo, ok. Ok, todo tranquilito, tranquilito, sin correr. Como te dije ahorita, buscar desfrasear lo mejor posible, pero sin correr, ok. Vamos a, para no comenzar, vamos al 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al sexto compás, donde tenemos el 2. ¿Para ver? No, donde tenemos la, la. ¿Sabes? Sexto compás. Semicorchés, donde empiezan la, si, la, sol, la. 1, 2, 3, 4. El quinto compás, donde tenemos esto. ¿Ya estamos ubicados? Sí. Quinto compás. Ok, vamos a intentarlo. Perdón. Tranquilo. Ok. Fíjate, la articulación que tenemos. Entonces tenemos, en ese quinto compás, la, 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 la. Es completo ese seisillo, ligado. ¿Verdad? Y tenemos la apoyatura del sol con el fa y viene el mi sostenido. Las primeras dos notas son ligadas, las demás son sueltas. Ok. Entonces, eso suena así. Ok. Vamos a tocar esos tres compases. Ok. Pero ahora. Ok. Pero ahora no me corras ese seisillo del segundo compás. Ok. Una cosa, fíjate, cuando nosotros estamos tocando, tenemos que solfear la parte, cantarla. Porque eso lo, cuando, ¿qué pasa? A veces estoy en clase y un alumno no hace cierto pasaje, yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Solfealo, cántalo. Y así como lo cantaste, lo vas a tocar. Y créeme que funciona. Cuando se piensa en eso, ¿verdad? Entonces, si yo hago... Entonces, así es como lo tengo que tocar. Vamos a hacer un experimento. Cántalo. No te dé pena, tranquilo. Exactamente. Exactamente. Y así como lo acabas de cantar, lo vas a tocar. Dale. Voy a intentar. Dale. Sí, sí. Así como lo cantaste, lo vas a tocar. Ok. Estuvo mejor. Pero ahora me tienes que hacer la articulación en el segundo compás. Priara. Pa, 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 pa. Porque cuando lo cantaste, lo hiciste. Vamos a intentarlo otra vez. Ok. Está mucho mejor. Está mucho mejor, pero ahorita me volviste a correr un poquito en el primer seisillo y el segundo compás. Me corriste un poquito. Pero está mucho mejor. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando cantamos lo que estamos tocando, ¿funciona? Sí funciona. Sí funciona. Sí funciona. Porque inmediatamente cuando ya tú lo cantas, ¿verdad? Ya lo tienes aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es donde uno tiene que apelar por el solfeo, por cantar lo que no está tocando. Entonces, siempre los maestros le dicen a uno eso. Y a mí me lo dijo un gran maestro, el maestro William Bennett. No sé si ustedes lo conocen. Un flautista inglés, él murió el año pasado. Y él siempre dice eso. Mira, tenemos que cantar. Nosotros cantamos con el instrumento. Obviamente, todos los instrumentos. Sobre todo nosotros, los instrumentos de viento. ¿Verdad? Nosotros tenemos que cantar con el instrumento. Eso es importantísimo. Entonces, él me puso también en la masterclass, justamente con esta obra, y me puso, cántalo. Porque yo llegué a la parte donde el área del tenor, que se llama creo que Roberto, el personaje en la ópera, y él me puso a cantarla. Y yo soy tenor. Entonces, cuando la canté, él me dice, cántala. Hay que cantar con el instrumento. Cántala. Entonces, bueno, la canté ahí. Tengo que ver la masterclass, gente iba ahí. Bueno, imagínate. Entonces, canté mi cuestión. Entonces, hasta me aplaudieron cuando terminé. Entonces, después que la canté y la toqué, ok, terminé y me dijo, exactamente así es que tiene que sonar. Entonces, tenemos que cantar con el instrumento. Es importantísimo. Eso es vital. Ok. Vamos, maestro. Ya cuando yo aparezco, es la señal, es la señal del tiempo. El tiempo siempre conspira. Correcto, correcto. Sí, sobre todo para que podamos aprovechar también de poder hacerle preguntas y de discutir con usted. Pero termine con Ronaldo lo que quiera comentarle. Este y entonces. Ok, chévere. Sí, sí, sí. Bueno, Ronaldo. Entonces, este. Esta obra es basada en una ópera. Tenemos que cantar. Fíjate lo que yo le estaba diciendo ahorita. Déjame. Déjame decirla consigo aquí. Lo que pasa es que muchas de la de la maestro, muchas de la de las hojas están volteadas. Entonces, mi esposa, como pudo ahí, la puso como es, pero ya después se acomodará eso. Entonces, este. Yo le estaba comentando a Ronaldo. Eh. Déjame buscar un momentico aquí. Ajá. La. Ah, bueno, lamentablemente. Es muy difícil para mí leer la partitura así de cabeza. Este. Pero le estaba buscando. la. La. El área que le estaba comentando a Ronaldo. Es el área. El área. Del tenor. Sabe. Entonces. Para que tengas una idea. Lo que pasa es que está volteada de cabeza. la. Entonces tú tocas eso y te imaginas el tenor. La. 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 Entonces así es como uno tiene que tocarla. que tocar un instrumento. Sabe. Entonces. Este. Yo te recomendaría. Que como siempre le recomiendo a todos mis estudiantes. Que cuando uno se va a estudiar. Ah, mira, ya la voltearon. Este. Tengo a mi apoderada aquí que me ayuda. Entonces. Este. Que te la estudies lento primero. Cuando uno se va a estudiar algo. Hay que estudiarlo lento primero. O sea, a un tempo. Este. Obviamente yo no te voy a decir qué tempo. El tempo lo vas a escoger tú. Fíjate. Un tempo. Que sea. Que te dé chance. De ver todo lo que está escrito en la partitura. Para que hagas tal cual. Todo lo que está escrito en la partitura. Y. Este. Las veces que tú quieras verlo lento. Entonces. Vamos a ir poco a poco. ¿Verdad? Gradualmente. Hasta llevarlo al tempo que se va a tocar. Y créeme. Que todo se va a quedar grabado aquí. Y aquí también. En la memoria digital. Porque estás tocando todo lo que está escrito en la partitura. Ese. Es. No es ningún secreto. Ni una fórmula mágica. Es simplemente. Estudiar lento. Tan sencillo como eso. Entonces. Te recomiendo eso. Todo lo que vayas a estudiar. Por primera vez. Estudia lo lento primero. ¿Sí? Y ser bien minucioso. Con todo lo que está escrito. Y vas a ver que funciona. Gracias. Bueno, maravilloso. No, excelente. Muchísimas gracias, Ronaldo. Quizás podemos empezar con la pregunta que tenía Jesús. Desde el principio. Con relación al estacato. Ajá. Fíjate, Jesús. El estacato. Tú sabes que siempre es. La sílaba. Taca, 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 taca. Con la T y la K. ¿Verdad? Bien. Entonces. Para suavizar más el doble estacato. En vez de ser. Taca, 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 taca. Es. Daga, 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 daga. ¿Sabes? Porque si yo hago el estacato así. Ahora sí yo lo hago. Daga, 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 daga. Lo suaviza. ¿Está? Ahora sí ya lo hago. ¿Está? 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 ¿Te das cuenta la diferencia entre el taca, taca y el daga, daga? Sí, sí, claro. El cambio T y la K, la T por una D, de dedo, y la K por una G. G de Gustavo. Entonces, daga, 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 daga. Y eso te va a ayudar muchísimo y aligerar el doble estacato. Inclusive hasta el triple estacato. ¿Quedó claro ese punto? Sí, sí. Practícalo así. Te pones. ¿Te das cuenta? Y va a ser más ligero el estacato. Vale. Gracias. No, de nada, vale. Ronaldo, ¿tienes una pregunta para el maestro? Maestro, una pregunta. Mira que, bueno, yo también tenía duda con el estacato porque al final de la obra, este, no sé si puede ver, hay un montón de estacatos así. Sí, 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 esa parte es bien difícil. Yo esa misma la tenía. Sí, esa parte es bastante complicada porque, no te creas, yo también cuando la monté me las vi negras. Porque es una parte bastante complicada. O sea, siempre, siempre van a, se te van a aparecer obras y te van a aparecer episodios que son bastante complicados. Entonces, ahí es donde uno tiene que, este, como armarse de paciencia, ¿sabe? Ser bien paciente. Yo siempre le digo a los alumnos, hay que tener paciencia. Muchísima. Si tú estás estudiando y un pasaje no te sale, te recomiendo que no pienses en tirarle el instrumento a la pared. No, no lo hagas. Porque los instrumentos están muy caros. Segundo, pon tu flauta en la mesa o en la silla, donde no se te vaya a caer, por supuesto. Y ve, tómate un vaso con agua, descansa unos cinco minutos, aclara tu mente, ¿verdad? Relájate y retoma el estudio. Y vas a ver que todo va a fluir mejor. O sea, en este mundo de la música, una de las principales virtudes que debemos tener nosotros es mucha paciencia. Paciencia. Pero no paciencia con los demás, paciencia con uno mismo. Porque fíjense una cosa, el peor enemigo de nosotros es uno mismo. Porque uno es el que se pone las limitaciones, las trabas, ¿me entiendes? Si tú vas a estudiar algo y ya vas pensando, no, a mí no me sale, no me va a salir. Tenlo por seguro que no te va a salir. Ya uno tiene que ir ya positivo. No, mira, voy a estudiarme esto porque esto de que sale, sale. Y esto va a salir y va a salir muy bien. Y ten la seguridad que te va a salir muy bien. La cuestión es tener paciencia. Fíjate, voy a buscar un momentico aquí, rapidito. Ya va, disculpa, el que no me ayudó no. Este, ajá, aquí está. Oye, esta sí está bien. Este, esa parte que tú dices. Voy a intentar tocarla, tengo tiempo cuando la toco, ¿ok? Entonces. Bueno, discúlpenme esa, lo que pasa es que tengo tiempo que no la veo. Pero ahí está el tema. Entonces es bastante. Entonces eso hay que estudiárselo lento. Porque es bastante incómodo. Y haciendo la articulación que les dije ahorita. Porque en esa parte son seis sillos. ¿Ok? Y siempre que aparecen estos temas así, que parece que fuesen dos instrumentos, hay que ser muy minuciosos con eso también para que todo salga claro. Son partes que yo me las vi negra ahí, como les dije. Eso agarré yo y como les dije, me armé de paciencia. Y Gustavo, estudiátelo lento. Es así. Y como les dije hace rato, nosotros los músicos, toda la vida somos estudiantes. Toda la vida. Porque nosotros tenemos que estudiar todos los días. Yo les digo a los alumnos, ¿ustedes creen que las personas que llegan, qué te digo yo, a primera flauta de la Filarmónica de Berlín, o esas grandes orquestas, ¿ustedes creen que porque ellos llegan ahí, ya, listo, lo logré, llegué a este nivel y ya? O sea, no, ahí es cuando más estudian. Ahí es cuando más estudian, porque no solamente es el hecho de llegar, es mantenerte. Es mantenerte ahí. No por el puesto y la cosa, sino es que ya porque, oye, mira, logré algo que yo quería. O sea, yo toda la vida quise ser la primera flauta de la Filarmónica de Berlín. Gracias a mi esfuerzo, mira, lo logré, estoy aquí. Bueno, ahora tengo que seguir como antes o muchísimo más para mantenerme aquí y bueno, y ya. ¿Ves? Toda la vida somos estudiantes. Toda la vida. Hay que estudiar todos los días. Si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo una. Maestro, si pudiese hablar un poquitico sobre cómo hacer uso del tiempo de una manera más eficiente al momento de estudiar. Porque algo que es una constante para todos los músicos es que no entendemos la diferencia entre tocar y estudiar. Entonces, es muy fácil distraerse por lo que uno escucha, por lo que le suena bien, por lo que ya le sale. Exacto. Y entonces, lo que no sale, no lo estudiamos. Claro, porque a veces, a veces, sobre todo cuando uno está, cuando está, o sea, más joven, pues. Bueno, ya yo tengo 55 años. Empezó a estudiar flauta a los 10. Entonces, bueno, ya tengo un ratico tratando de tocar ese perolito que llaman flauta, como decimos aquí en Venezuela. Ese tubo. Fíjate. En el momento del estudio, es saber distribuir el tiempo. Comenzando ya por el principio de la pregunta. Es saber distribuir el tiempo. ¿Ok? Eso hay que ser muy organizado al momento de comenzar el estudio. O sea, ok. Yo voy a comenzar a estudiar. Chévere. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Ejercicio de sonido. Segundo, la parte técnica, escalas, arpegios, escalas cromáticas, progresiones cromáticas. Todo lo que tenga que ver con la parte técnica. ¿Ok? Después de eso, el estudio o los estudios que estés viendo. Luego de eso, la obra de repertorio que estás viendo en ese momento. Y si estás en la orquesta, las partes de orquesta. Ok. Ahora, ¿qué tiempo le vas a dedicar a cada ítem? Ok. Eso ya está por tu cuenta. O sea, yo tengo que hacer bastante énfasis en el ejercicio de sonido. O por lo menos, hoy voy a estudiar técnica. Voy a estudiar sonido. Y voy a estudiar escalas, arpegios, escalas cromáticas. Lo que estés viendo de técnica. Las escalas mayores y menores, eso lo tenemos que ver todos los días. ¿Ok? Entonces, bueno, te pones con el ejercicio de sonido. Que ahorita les voy a dar un ejercicio de sonido que está en la sonorité de Marcel Moïse. Que es un ejercicio de sonido, pero que es infalible. ¿Ok? Entonces, bueno. Agarraste un día. Ejercicio de sonido. Escalas. Arpegios, escalas cromáticas, progresiones cromáticas. Terceras, cuartas, quintas. Lo que tú quieras. Lo que estés viendo es el momento con tu profesor. Ojo. Lo que estés viendo, lo que es la parte técnica con tu profesor. ¿Sí? Pero las escalas mayores y menores, eso hay que estudiarlo todos los días. Yo les recomiendo. En el Tafanel, la cuarta parte del método es la parte técnica. Y ahí están las escalas mayores y menores progresivas. ¿Sabes? Yo estuve un tiempo viéndola. Hace años ya. Ahorita estábamos viendo en Moïse. Nosotros. Ajá. La escala periódica es el sí. Ah, sí. Esas son las escalas que se hacen dos veces en una respiración. Ajá. Ok. Pero yo recomendaría, antes de esas escalas, hacerlas de Tafanel. Estudialas todos los días, todas. O sea, de arriba a abajo. De Do Mayor a Do Mayor. Y ahorita les voy a dar un tip para estudiar esas escalas de manera tal que puedan tocarlas tranquilamente. Porque el gran problema de esas escalas es que no tienes dónde respirar. ¿Sabes? Entonces, ya esas escalas mayores y menores no vas a estudiar escalas. Va a ser una tortura. Porque vas a estar más pendiente de dónde carrizo respiro, ¿verdad? Que de la misma escala. Entonces, cuando yo me las estudio, yo no descubrí el agua caliente. Simplemente. Entonces, me quedo, o cada dos o cada tres compases en la respiración. Y ahí vamos a aplicar también la técnica de respiración del ejercicio de respiración. Que dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti se lo digo. Es para que tú toques la escala tranquilamente. Tengas dónde respirar. Y puedas siempre tocar con buena sonoridad. ¿Ok? Entonces, en las escalas yo siempre digo que son cuatro ejercicios en uno. Respiración. Sonido. Escala. Y articulación. Lo que yo llamo un cuatro en uno. ¿Ves? Porque no nos podemos limitar, ok, a tocar una escala un poquitico. No, no. Tenemos que tocarla con buena sonoridad. Con buena respiración. Tenemos lo más importante, y yo hago mucho énfasis en eso, es el sonido. Lo más importante de todos los instrumentos es el sonido. Para mí el sonido en el instrumento, la buena sonoridad, es un 90%. Y me atrevería a decir que es un 95%. El otro 5% es la técnica. Para eso están todos esos ejercicios de técnica. Pero lo más importante es una buena sonoridad, porque esa es tu carta de presentación. Lo primero que es la música, es sonido. Si tú tienes un sonidito así, vas a tocar musiquita, porque suena poquito. Si tocas con un sonido amplio, vas a hacer música. ¿Me entiendes? Entonces, siempre hay que tocar con buena sonoridad. El espacio donde tú estés tocando, tú tienes que buscar llenar ese espacio con tu sonido. Recuerda que nosotros en la orquesta, o en música de cámara, estamos tocando acústicamente, no estamos amplificados. Entonces, uno tiene que proyectar el sonido. ¿Ok? Entonces, bueno. Ok. La otra cosa es, ¿qué es lo que tú quieres lograr con el estudio de ese día? ¿Ok? Tú tienes que ir con un propósito. ¿De qué es lo que quieres lograr ese día con tu estudio? Bueno, voy a estudiar sonido. Bueno, la respiración. Bueno, quiero lograr que cada día que yo haga este ejercicio, el sonido se incremente poco a poco. ¿Verdad? Y eso hay que estudiarlo todos los días. Eso es lo primero que se va a hacer. Cuando a mí me dieron ese ejercicio de sonido, que fue con el maestro Pedro Ustache. No sé si ustedes lo conocen. Tuve la suerte de ver clase con Pedro Ustache algún tiempo. Y mira, eso me sirvió. Eso me sirvió para el resto de mi vida. ¿Ok? En cuanto a lo que es el sonido. Ese ejercicio de sonido es infalible. Yo tengo un alumno ahorita que tiene poco tiempo conmigo y tiene haciendo ese ejercicio de sonido y el sonido se le ha triplicado. ¿Ok? ¿El ejercicio funciona? Claro que sí funciona. Lo certifico. Entonces, eso. Quiero lograr una mejor sonoridad. Mejorar mi columna de aire. Que las escalas me salgan fluidas. ¿Verdad? Que el estudio me salga, mira, impecable. Bien tocado. Siempre se cae en un error de que la gente en los estudios lo tocan así por salir del paso. No. A mí un maestro me dijo, mira, Gustavo, los estudios, con eso ya hay que hacer música. Si ustedes se ponen a ver los estudios de Anderson, de Keller, son estudios muy melódicos. Tienen melodía. Entonces, entonces, fíjate. Ya tú tienes en un estudio todo lo que te va a parecer en una obra. Sea una sonata, sea un concierto, sea una obra de orquesta, una sinfonía. Ya los estudios te tienen todo eso. Hablando gastronómicamente, porque a mí me gusta cocinar. Un estudio te tiene todos los ingredientes que te lleva una sinfonía o un concierto. Ya ahí están. Lo que tienes que hacer música con los estudios. Me encantan los estudios. Siempre me han gustado los estudios. Entonces, ya con los estudios hay que hacer música, porque ya tienes todas las indicaciones, todo lo que te vas a encontrar en cualquier partitura. ¿Ok? Entonces hay que valorar más los estudios. Son importantísimos. De hecho, hay flautistas que tocan conciertos y que te tocan de vis el estudio tal. ¿Me entienden? Les pongo un ejemplo muy fácil. Chopin o Liszt. Los pianistas van a tocar y te tocan el estudio número tal de Chopin. O el estudio número tal de Franz Liszt. ¿Ves? Porque ya son obras. Son obras. Ok. Ya pasando esa parte. Después te pones con la obra de repertorio que estés viendo en el momento. Y de último, las partes de orquesta. Entonces, siempre tenemos, debemos fijarnos un propósito al momento del estudio. Ahora, el tiempo de estudio. Ojo. El ejercicio de sonido le vamos a dedicar por lo menos dos vueltas. O las que ustedes quieran. Pueden ser dos o tres. Pero ese ejercicio es fuerte. ¿Ok? Las escalas hasta que las veas completas. Las escalas mayores y menores, por ejemplo. Las estafanelas. ¿Ok? El estudio o los estudios. ¿Verdad? También el tiempo que usted crea. Mira. Una buena sesión de estudio. Podrían ser cinco horas. O cuatro horas. Y ahí tú vas a poner el tiempo. ¿Verdad? A cada. A cada parte del estudio. Sonido. Técnica. Estudio. Repertorio. Obra de repertorio. Entonces. Porque. ¿Qué pasa? Si tú agarras. Estudias cinco horas. Pero te pusiste a estudiar primero el concierto. La sonata. Y después te pusiste a hacer las escalas. Y después te pusiste a ver los estudios. Y de último dejaste el ejercicio de sonido. Ahí tú lo que hiciste fue perder cinco horas. Creo. Que cuatro horas bien estudiadas. Te pueden. Rinden. Hasta ocho horas. Te van a rendir bien. Porque fueron. Cuatro horas. Bien hechas. ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Hacer. Todo. Como. Como debe ir. Sonido. Técnica. Estudios. Repertorio. Y si tienen alguna obra de orquesta. Si están en una orquesta. Que les está quitando el sueño. Dedíquenle tiempo. Así es. Aquí estamos empezando a ver. La doceada de Shostakovich. Y bueno. Tengo que poner el nuevo estudio. La doceada de Shostakovich. La doce. Tú sabes que sinfonía me encanta a mí. De Shostakovich. La quinta. La quinta. Sí. Sí. Me encanta. Tiene muchos solos de flauta. A mí me encanta esa sinfonía. Me encanta. Shostakovich es un compositor que es bastante complicado. ¿Viste? Sí. O sea, las obras no son fáciles. Este. Eso en cuanto al estudio. Y el maestro Samuel se fue. Aquí estoy. Yo siempre estoy aquí. Es solo que como estamos grabando y yo quiero que se vean ustedes en la cámara, yo los mantengo a todos ahí. Sí. Entonces, bueno. Si tienen otra pregunta. Este, bueno. Me imagino que esos mismos ejercicios sirven por si uno toca pícolo también. Bueno, sí, tú sabes que en el caso del pícolo, porque yo también toco pícolo, me encanta tocar pícolo. Este. Yo toco pícolo. Yo toco pícolo. Yo toco pícolo. Sí. Ah, bueno. El pícolo, obviamente, es un instrumento, obviamente, más pequeño. Este, ahí necesitamos, no es que necesitamos más aire, pero si, no sé si a ti te ha pasado que tienes un rato tocando pícolo y cuando agarras la flauta sientes la flauta como más. O sea, porque el pícolo necesita, no es que necesite más aire. Necesita más concentración. Esa concentración y la otra cosa que les estaba hablando hace rato, que les dije a los dos cuando les estaba dando clase a cada uno, la direccionalidad del sonido en la boquilla. ¿Saben? Porque el pícolo es un instrumento, de hecho, todos los pícolos, el de la trompeta, que es la trompeta mi bemol, el clarinete, que es el clarinete mi bemol, en este caso el pícolo, en la flauta, este, cuando estamos tocando en la orquesta el aspecto de la afinación, ¿saben? En cuanto a la afinación en el pícolo, ¿qué pasa? Lo siguiente, tú puedes tomar el lado del oboe, chévere, pero el pícolo siempre en la orquesta cuando están esos tutis, al pícolo nunca lo van a tapar. Porque en ese momento, en el momento más agudo de la orquesta, y así sea un fortísimo, el pícolo siempre va a estar por encima de todo eso, siempre se va a escuchar. Entonces, aquí pasa una cosa muy interesante. Cuando estamos tocando los tutis, siempre la tendencia a la afinación en el pícolo va a ser alta. Sí. Entonces, tenemos que estar con estas orejas así, tú sabes. Entonces, tenemos que sacarle, bajar la afinación, para afinar con... Sí, es la constante, estar metiéndose... Exactamente. Entonces, tú estás en este plan todo el tiempo, y cuando vamos a tocar solos, ya sí tenemos que meterle, porque vamos a quedar bajos. Sí. Entonces, esa es la... Es el... No digamos la dificultad, pero sí la peculiaridad del pícolo. ¿Ok? Que hay que estar muy pendiente de eso. Y la otra es, bueno, igualito, en el pícolo sí necesitamos como un poco más de presión de aire del diafragma. ¿Ok? Porque cuando estamos en los agudos, hay que obviamente relajar, como les dije, y el diafragma, mandando ese aire a esa columna de aire. Por eso es que te digo, cuando tú tienes un rato tocando pícolo y agarras la flauta, tú sientes que la flauta te suena muchísimo más. ¿Por qué? Porque esa fuerza que usaba el diafragma en el pícolo, no es que no la necesites en la flauta, pero sí como ya vienes, entonces sientes que la flauta suena más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso que usamos, esa presión de diafragma que usamos en el pícolo, la usamos en la flauta. Ahora, una cosa que les quería decir sobre el ejercicio de sonido. Ese ejercicio de sonido, si ustedes tienen la sonorité de Marcel Moïse, es un ejercicio muy sencillo. Es un ejercicio muy sencillo. Es una escala cromática descendente, comenzando desde el si natural medio. ¿Verdad? Y es una negra ligada a una blanca con puntillo, esa es la rítmica. Entonces, cada medio tono, ¿verdad? Si, si bemol, se va a repetir dos veces y vamos a respirar en cada compás. Entonces, la razón de este ejercicio de sonido es la respiración. En la respiración nosotros tenemos que abrir más la boca y la garganta. Y cuando vamos a soplar, mantener la garganta abierta para que pueda salir el aire. Porque si nosotros abrimos la boca, la garganta, pero si cerramos la garganta, entonces no estamos haciendo nada. ¿Ok? Entonces, ese ejercicio es tomando la mayor cantidad de aire que se pueda y soplando lo más fuerte que se pueda. ¿Ok? Cuando comienzan a hacer ese ejercicio, se van a marear. Eso es normal. Pero ya se acostumbra, porque uno normalmente no respira así. De hecho, cuando, no sé si ustedes cuando empezaron a estudiar flauta, que empezaron a soplar la boquilla, que es donde uno comienza, se mareaban. ¿Verdad? Porque uno no está acostumbrado a eso. Pero ya con el tiempo ya uno se va acostumbrando, porque tú estás con tus pulmones, tu cuerpo va a eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tomamos ese poco de aire así en el ejercicio de sonido, tú te estás hiperventilando. Tienes demasiado fijo con el cuerpo y se te van los tiempos. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa. Entonces, fíjate. El tempo es este. Un, dos, tres, cuatro. Entonces, cuando tú estás contando los cuatro, en el tercer tiempo ya tú tienes que estar respirando. Sería un, dos, tres. Respiras, tocas. ¿Ok? Abriendo, fíjate. Un, dos, tres. No importa que suele feo. El sonido aquí es un diamante en bruto. ¿Ok? Es la piedra, el diamante. Y poco a poco tú vas puliendo y picando el diamante y ya tienes un sonido bello, amplio y con mayor capacidad de proyectarse. Eso hay que estudiarlo todos los días. Eso es lo primero que uno tiene que estudiar. Porque tú tienes que ir ya a tus pulmones y los condicionando ya. Ese ejercicio aumenta tu capacidad pulmonar. ¿Ok? Yo tenía un alumno en Valencia que él sufría de asma. Y él una fue, una vez me lo contó, fue al médico. Y el médico le, le digo yo, miro, vale, pero te veo bastante bien. ¿Qué estás haciendo tú? Entonces le dijo, no, no, doctor. Yo estoy, estoy, estoy estudiando flauta. Entonces le dije, sigue estudiando flauta. Sigue estudiando flauta porque te estás mejorando muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumentas tu capacidad pulmonar. Aumentas tú. Tú refuerzas tu columna de aire y por ende vas a tener una mejor sonoridad. ¿Ok? Claro, tú haces el ejercicio sonido. Sopla de esa manera. Pero cuando vas a tocar las escalas, no es que vas a soplar durísimo como el ejercicio. No. Vas a tomar la hora. La respiración tiene que ser la misma. Ya cuando tú empiezas a hacer los ejercicios sonidos, ya tu respiración tiene un antes y un después. Antes del ejercicio sonido y después del ejercicio sonido. Ya esa respiración de medio abrir la boca, eso no va. Ya tienes que respirar siempre. Y en el ejercicio sonido, cada vez que tú respiras tienes que buscar tomar más aire que la vez anterior. Porque eso es lo que te va a ir haciendo que tus pulmones se vayan ampliando más y tenga más capacidad pulmonar. Y así, fíjate que en la flauta no es como los instrumentos que tienen boquilla así. Que no tienen escape de aire. Por eso es que tú escuchas un oboe, un clarinete y un fagote que tocan unas frases larguísimas. ¿Verdad? Porque ellos no tienen escape de aire. Nosotros sí. Entonces nosotros necesitamos más aire. Tú escuchas el oboe y ellos paran. Obviamente para respirar. Sí. Pero más que todo para botar el aire que les sobra y tomar aire nuevo. Los oboe. Los clarinetes. Clarinetes también. Y los fagotes. Pero los oboe. Tú ves la caña de los oboe y una cosita así. Y tú ves un mínimo huequito y por ahí meten los oboístas el aire. Entonces por eso ellos tienen esa ventaja. Nosotros por ese lado sí nos las vemos negras. Entonces bueno. Tenemos esto que es el ejercicio de sonido que va a ayudar muchísimo. Si tú ves a Emanuel Payut. La primera flauta. Mónica de Berlín. ¿Cómo respira? Y el tipo parece que se va a tragar al director. Porque abre la boca. De hecho tengo una foto por ahí de él y parece que se va a tragar el atril. Pero es la técnica de la respiración. Entonces debemos tener eso en cuenta todo el tiempo. Entonces ese ejercicio de sonido es hasta llegar a los graves. Si tienes sí, bueno hasta el sí por ejemplo. Y siempre con los labios relajados. Un momento. Hasta que llegas el sí. ¿Te das cuenta? Y mientras estés relajado y zumbes el aire. La flauta te va a sonar. A menos que tenga una zapatilla mala o tenga un problema ya del instrumento. Pero te va a sonar. ¿Ves? Entonces les recomiendo ese ejercicio de sonido muchachos. Es infalible. Bueno maestro. Qué maravilla. De verdad que un placer poder estar aquí. Y esto también es enriquecedor para cualquier músico. Gracias. Para mí también. No creas Samuel. Fíjate una cosa. Disculpa que te interrumpa. Y eso lo he aprendido yo en los años. O sea cuando uno está dando clases. No solamente aprende el que está recibiendo la clase. Uno también aprende. Uno también aprende. No te creas. Tú descubres cosas que no te las enseña nadie. Que tú las aprendes con la práctica. Dando la clase y eso. Sobre todo tener paciencia. Por supuesto. Sí. Estamos. Estamos de acuerdo. Hablamos el mismo. El mismo idioma. Jesús. Muchísimas gracias por. Por estar aquí. Ronaldo. Fabuloso. Un placer. Y bueno maestro. En nombre de toda la junta. Y todo el equipo de la fundación. Pues muchísimas. Muchísimas gracias. Yo voy a. De todas maneras. A compartir su. Su correo electrónico. Con los dos participantes. En caso de que ellos tengan algún tipo de pregunta. Y que quieran. Comunicarse con usted. Ok. No. Claro que sí. Buenísimo. Y de verdad. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno. De hecho. Esta es la primera. Como te dije hace rato. Samuel. Esta es la primera vez. Que yo doy una clase internacional. Claro. Una masterclass internacional. He dado clase a alumnos. Que tengo fuera del país. Verdad. Pero. Pero en una clase. Ya. Sí. Una masterclass. Sí. Pero. Por supuesto. Yo encantado. Mira. A mí me encanta. O sea. Lo que yo pueda. Lo poco que sé. Que lo pueda compartir. Yo con mucho gusto. Claro que sí. Maestro. ¿En qué estado se encuentra usted? Yo estoy en Maracay. Jesús. En Maracay. Ok. Yo estoy aquí en la Sinfoneca de Aragua. Sí. No. No está tan lejos. Tú conoces a Carmelo Caciopo. ¿No? Vale. Sí. 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 Sí lo conozco. Claro. Bueno. Nosotros trabajamos juntos aquí. Mira. Cuando quieras venir. Mira. Estoy a la orden. Vale. Está bien. Cuando quieras. Gracias. Ah. Ya. Este. Si tú tienes el teléfono de Carmelo. y dile que te pase mi número. ¿Oíste? Ok. Cualquier cosa. Te voy a comunicar. Mira. Estoy a la orden. Cualquier cosa. Vale. Está bien. Bueno. Fíjate. Aquí rapidito. La semana que viene. Con la Sinfonía de Cacarabó. Va a estar Huascar Barrada. Ya. Ok. Yo no sé si.